¿Cómo me voy a ir? Si el salario no me alcanza. ¿Y si el salario no me alcanza? ¿Cómo me voy a ir? Con pancartas en mano y consignas, un grupo de docentes del Instituto Justo Arosemena realizó una protesta pacífica en las afueras del colegio ubicado en la vía Israel para exigir el pago de los salarios tal y como lo establece el Ministerio de Educación en la Ley 47, que señala que los años de interinidad trabajados a partir de 1995 serán reconocidos como años de docencia para efectos de sobresueldo. El colegio, la sociedad de fomento cultural, debe decir, tenemos billones, paguémosle, paguémosle. Han dado su vida por este colegio. ¿Y cómo les paga la escuela? Les pagan mandándolos a la puerta. Los docentes dijeron que llevan más de 25 años trabajando en el plantel. Sin embargo, no han sido tomados en cuenta para las mejoras salariales y mucho menos fueron consultados ante el traslado del colegio hacia Brisas del Golf. Cuando fui a pedir revisión de salarios, me dijeron que yo estaba sobrepagada porque ellos igualaron los salarios de los docentes a una sola escala, 860. Siempre nos ha pagado lo que ellos consideran un salario justo, pero no es consideración, es pagar lo que la ley establece. Y eso es lo que exigimos, que nos paga lo que la ley no se establece. Los profesores advirtieron que continuarán protestando durante toda la semana hasta recibir una respuesta por parte del personal administrativo del plantel. De lo contrario, interpondrán una nueva demanda ante el Ministerio de Trabajo. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.